Buenale mariachi juvenil de Colombia 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 Buenale monetización ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, caballera. Esta razón también es de parte de tu mamita. No crezcas más. Con mucho amor y mucho cariño. ¿Dónde están los aplausos? Eso es más. ¿Dónde están los aplausos? No se va a olvidar. No se va a olvidar. Un recuerdo que no merece. No vas a olvidar. No pudiese venir de mí. No puedo crezcas más. No voy a olvidar. No puedo crezcas más. No voy a olvidar. No voy a olvidar. No voy a olvidar. Un regalo que no es Tus llamas te lucharás Ojalá pudiese pedirle que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Seguimos con unas canciones Para la Sofía Este próximo tema Forma parte del repertorio Que se ha seleccionado para ti Es de parte de tu corbito Como tu sangre de mi cuerpo ¡Fuerte el aplauso! Cada día que va a crecer Yo quiero verte Con tu carita de niña Y tu mirada transparente Es que es tu serrido El orgullo de tener que Quiero decirme, cabrera Que estaré contigo siempre No sé cómo explicarle Con calabras lo que siento En el lugar del lugar En el lugar del día 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 Con tu carita de niña Por favor no crezcan En el lugar del día Con tu carita de niña Y дорог montrer En el lugar del día En el lugar del día Si yo enseñé TV Te prometo que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Bueno, vamos a continuar Quiero pedirte que tomes un asiento Porque vamos con un buen homenaje ¿Sabes lo que quiero decirle para esta canción? Que se escucha de momento en mi corazón Ah, ah, ah Sabes una cosa Tengo algo bien, sin que me acerco, no vas a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras, ni de eso de una rosa Quizás con una rosa te lo puedo decir Sabes una cosa Y así de este curva, que no es que de repente, mi corazón se ha sacado Sabes una cosa Me quiero mi hermosa y te entrego el de una rosa La vida no me puedo quedar Gracias al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, gracias al cielo, y me cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, lo bonito que conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que si ni me puedo, ya estás nena Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Cuántos buenos aplausos a las sopias? Sabes una cosa Pero se les pone la cosa, no hay que decirte acá Porque así suena todo, con la chica, todas las estrellas y todas, con las palatitas arriba A ver esas palmas, que se escucha el bonito que no se vea Ay, mirando haciendo sol, sin mirar las lindas formas, yo me digo Ay Pero qué pasó, como que Chabela Me le cambiaron el nombre a la muchacha Mucho gusto, Chabela A ver, ya tenemos la idea, ¿sí? Usted me va a ayudar A ver, ¿cómo dice? Ay A ver, ¿qué pasó? A ver, dice así Ay Ana Sofía Y al mirar que no me quieres, como a ver que no les dices, todos dicen Ay Ana Sofía, Ana Sofía, Ana Sofía Es el hombre que yo llego Miren a los chavos, más atención porque vamos con el zapateado indicado del variante juvenil de Colombia El hombre que dice, marachingo en el colombio El hombre que dice, marachingo en el colombio El hombre que dice, marachingo en el colombio A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? Acompáñenme, por favor, venga por acá Acá está la primera La segunda, venga por acá Dos Ajá, apuerte Usted venga por acá Tres ¿Te falta una? ¿Te falta una? ¿Te falta una? Venga por acá, se falta Damas, cada una de ustedes Vas a coger un músico, ¿sí? El que a usted más le gusta Aproveche que eso está pago Cóbanle la cintura rápidamente y no lo vaya a soltar Pero rapidito porque le dejan el más fuerte Hágalo, hágalo, hágalo Eso Venga, compáñenme al amigo del guitarrón O se acompañen ya al amigo de la carpeta Allá el caballero no me lo vaya a dar solo Y un ser mi querida tizayera Ven y por acá conmigo Ya que seamos listos, decimos Un, dos, tres, go El rey no tiene esperanza, lo que vamos a ver Algo la receta, porque voy a hacer ruto Ceruto, ceruto, ceruto Esta mañana se ruto, ceruto, ceruto Es que soy el que la clava Todo, 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 todo Y el sissu carpintero Ahí va, ahí va El sissu carpintero Ahí va, ahí va Damos una vuelta rápidamente Se hacen una vez mariachi Porque ahora vamos a repetir el zapatero ¿Listo? El zapatero que vimos hace un momento Ya vamos a hacer piezas Manatín como en Inglaterra Y en mis Yeahs y mi noches cuando duerme que despertando con mis sueños en el segundo templo y te digo Hey, hey! Uy! Te cuidaré con los machos Y de mis días y en noches como la primera estrella con mis sueños en el segundo templo y te digo Hey, hey! Uy! Bueno, y ahora sí decimos todos un abrazo en la voz y que se escuche bonito, por favor. ¡Ay! 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 Gracias, señor Daman, que nos estamos atentando el doble show con María Exxu. Así le desean las cosas que no te quieren compartir con ustedes. Así se despiden esa derecha y con la derecha que nos nota. A la siguiente deseamos mucha felicidad, muchas bendiciones a tu vida y muchos años después, ¿vale? A todos ustedes, disfrutando y pasando la rica Hasta una próxima oportunidad para todos Chao, chao, gracias